¡Ay, güey! Meme va con todo. Dice, juez en Puebla acepta amparo en contra de la contratación de médicos cubanos. El que solicita el amparo es Fernando Castillo Pacheco y es toda una fichita. En Puebla lo conocen como el niño de oro y ha sido procesado por varios fraudes. A ver, mi querida Meme, hablemos de estas cosas para que la gente entienda que aquí no andamos con medias tintas, que tú estás comprometida con la verdad. Es que es exactamente, por eso te decía hechos, no palabras. Las palabras cualquiera que lo dice en redes sociales, qué bueno que sume. Pero estos son algunas de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Ayer, de última hora, en la noche terminando el programa, me entero que un juez en Puebla acepta o acepta a trámite un amparo interpuesto por un abogado que se llama justamente Fernando Castillo Pacheco. Tiene obviamente familia política, uno de sus familiares más cercanos, bueno, está ampliamente relacionado con un ex gobernador interino en Puebla que se llama Guillermo Pacheco Pulido. Este ex gobernador ha estado ampliamente vinculado toda su vida al priismo, priista de cepa. Y de hecho también en el Poder Judicial. Es una persona que se maneja muy bien y muy reconocida. Ya sabes de estos políticos poblanos que ya sabes de clase, pipa y guante. Entonces, este señor es toda una fichita de verdad, ¿no? Él se autoyama, porque así incluso aparecía en sus redes sociales que fueron suspendidas a raíz del 2011 el niño de oro. Porque se sentía como un eludito de la política mexicana, la política poblana, se decía abogado y periodista, porque tenía varias participaciones en medios de comunicación. Este hombre ha sido relacionado desde el dos mil seis. O sea, desde el dos mil seis lo vienen persiguiendo por delitos relacionados con fraude. Hablamos de varios fraudes. Estuvo esto estuvo recluso en el penal de San Miguel, pero es que es una historia que de verdad uno dice agárrense. Este señor, el niño de oro, es un pseudo abogado, ¿no? Que se autodenominaba el niño de oro y que terminó dentro de prisión en el penal de San Miguel por varios fraudes. Él habría, ¿no? La primera vez que lo habrían detenido fue en el dos mil seis justamente por varios fraudes. Lo detienen en el dos mil seis y aplícala de me siento mal, me van a operar. Entonces, ya detenido, ¿no? Esposado y todo esto se lo llevan al hospital La Paz en donde supuestamente custodiado por policías pues le iban a hacer una operación. En el hospital La Paz vestido, ¿no? Ya saben, con la bata y todo esto, se escapa por la ventana, muy al estilo James Bond, se escapa por la ventana, le da un soborno a los dos custodios de diez mil pesos, a cada uno les da un sobornito y así es como se escapa. El primer proceso por el cual, no este proceso del dos mil seis por el cual lo detienen, es porque intentó cambiar un cheque falso por más de ciento veinte mil pesos en Banamex. Entonces Banamex denuncia el fraude, lo van a detener en el dos mil seis, lo detienen, ya estando detenido dice que lo van a operar y se escapa. Pasa un tiempo, ¿no? De dos mil seis a dos mil once que absolutamente nadie supo nada de él y en dos mil once, ¿no? Los abogados empiezan a buscar varias denuncias como para solidificar el caso en contra de él y en las redes sociales se organizó un movimiento en el dos mil once en donde varias personas empezaron a decir que efectivamente habían sido víctimas de este señor, que habían sido víctimas de este, de fraudes por parte de este señor. Entonces, este hombre incluso fue boletinado por American Express porque al menos había en ese entonces seis expedientes en su contra por cargos parecidos, todos de fraude, puesto que aseguraba tener un despacho especializado en clientes morosos de American Express a quienes terminaba defraudándose. A estas personas le terminaban pagando a este hombre para que los defendiera y para que además les ayudara con sus deudas en American Express y se clavaba la lana. Incluso, la empresa transnacional ya lo tenía boletinado para prevenir que sus clientes cayeran en brazos de este hombre. Para 2011, cuando ya oficialmente se arma el caso mucho más fuerte, lo detienen y lo llevan a el penal de San Miguel. Y en el penal de San Miguel era uno de los reclusos que mejor vivía, que mejor vivía. Era de los mejor tratados en el penal de San Miguel que, vaya, de sus privilegios estaba el que cualquier persona lo podía visitar el día que quisiera y el tiempo que quisiera. A sus compañeros en prisión les presumía que él tenía un buen trato debido a su parentesco, a su parentesco directo con el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido. Actualmente, vaya, quienes lo representaban, ¿no? Los últimos representantes fueron incluso hasta exmagistrados. O sea, él siempre estuvo amparado por el Poder Judicial. Exmagistrados, ¿no? Uno de sus parientes, Guillermo Pacheco Pulido, trabajaba en el tribunal y demás. Entonces, nada más para que vayan viendo el tipo de personajes o el tipo de personaje que es este señor que soborna, que estuvo también muy vinculado con las administraciones de Mario Marín, ¿no? Llevó a cabo incluso en la administración de Mario Marín un fraude en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, José Guadalupe Castillo Méndez. Este hombre se coló en el equipo del entonces candidato del PRI, Que es Javier López Zavala. Cuando vio que Zavala no iba a ganar la gubernatura en Puebla, se fue a buscar el apoyo de Rafael Moreno Valle, intentó meterse en su equipo. Como vio que tampoco le hicieron mucho caso, se dijo asesor de José Juan Espinosa del Partido Movimiento Ciudadano, que fue presidente San Pedro, presidente municipal de San Pedro Cholula, y también fue desmentido. Entonces, trae una historia de fraudes, trae una historia de mentiras, trae toda una historia de ser una verdadera fichita. Lo que a mí me preocupa es que con este expediente, o sea, fue, estuvo preso en el penal de San Miguel por fraudes debidamente acreditados, denunciados y debidamente acreditados. Ya nadie lo pelaba en Puebla. Lo último que supimos de este señor fue hace unos años, muy poquitos, cuando en Puebla en 2020, no sé si se acordarán que todavía estaba la entonces alcaldesa de Morena, Claudia Rivera Vivanco, que en pro de la comunidad LGBTQ+, pintó las líneas peatonales de las calles de colores, del color arcoíris, para estar como hacer una forma de sensibilización con la comunidad LGBTQ+. Y entonces, ahí es cuando volvemos a saber de Fernando Urbano Castillo Pacheco, cuando le gana un juicio al ayuntamiento de Puebla para que las rayas peatonales de los cruceros de la capital se pintaran de blanco y amarillo y no de los colores del arcoíris. Entonces, como se podrán dar cuenta, es una persona homofóbica, completamente conservadora y defraudadora. Este es el antecedente y por eso publiqué el hilo, para que vieran quién era el personaje que estaba detrás de este amparo que admite a trámite, porque este es importante decirlo, lo admite a trámite un juzgado en Puebla. Estamos hablando de el juez José Luis Avaristo Villegas, quien admite a trámite este amparo acá en Puebla, bajo el argumento de que, ahí les va, uno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se habría cerciorado de la calidad del personal de salud cubano, dos, porque no se habrían homologado los estudios conforme a la normatividad en la materia, y tres, porque dice que la contratación es irregular al favorecer las condiciones de esclavitud moderna e incluso trata de personas, así como los actos a los que México se encuentra obligado por diversos tratados internacionales a combatir frontalmente. El juez José Luis Evaristo Villegas dice que va a admitir a trámite, por eso es importante, estos son los argumentos que presenta Fernando Castillo, que son argumentos que también han utilizado otras asociaciones, porque este no es el único amparo, son varias que se han argumentado con estos mismos puntos, evidentemente conservadores, clasistas, y sin tener la información. Por eso es que el juez admite a trámite, pero se va a esperar, o sea, no se ha otorgado ninguna suspensión provisional, ni mucho menos, solamente lo admite a trámite porque dice que es un hecho público que todavía no existe un convenio con Cuba, todavía no existe un convenio con Cuba y que pues se tienen que esperar a que el gobierno de México pues presente todos los documentos. Será hasta el próximo primero de junio que este mismo juez José Luis Evaristo Villegas, acá de Puebla, va a determinar si se concede o no la suspensión definitiva, pero primero tiene que llegar a revisar los informes que envía el gobierno federal. O sea, en resumen, está aceptando a trámite el amparo por algo que todavía no saben. O sea, los argumentos que están utilizando son argumentos de los cuales no tienen ninguna certeza, Vicente, no hay certeza de estos argumentos porque todavía ni siquiera llegamos a conocer cuál es el convenio, ni siquiera cuántos son, de qué especialidad son, no lo conocemos, todavía ni siquiera existe, pero un juzgador dice, bueno, por si las flyes voy a tener el amparo aquí, lo voy a guardar, me voy a esperar y ya veremos cuando lleguen todos estos documentos si se acepta, o sea, si procedemos a la suspensión o si lo rechazamos, pero al menos el amparo está en trámite y me parecía muy importante hacer las aclaraciones de quiénes son los personajes porque esto está evidenciando de nueva cuenta y lo digo tristemente el clasismo de lo que Puebla es víctima para que me entiendan, en Puebla tenemos un clasismo brutal, en Puebla tenemos una política muy conservadora todavía y son estos personajes que se crean como paridos del cielo quienes pueden hablar o quienes tienen argumentos en contra de algo que es necesario como es la contratación de los médicos cubanos, entonces yo lo puse sobre la mesa porque para mí era muy importante dejar claro quiénes son los personajes que están detrás de esto, quiénes son los que se están moviendo, quiénes son los que están buscando como ponerle un freno a una política pública que va a ayudar a llevar salud a los que menos tienen, a donde no quieren llegar médicos mexicanos que no es de ahorita, eso ha sido de muchos años atrás, entonces lo que también me brinca y es lo que poníamos ayer, cómo es posible que alguien con estos antecedentes todavía pueda ejercer cómo es posible que alguien con estos antecedentes todavía lo tomen en serio, eso es lo que me parece impresionante, una persona con esos antecedentes no debería ni siquiera ser tomada en serio para presentar un trámite de amparo porque lo está haciendo con todo, con toda, con todo el clasismo y sin siquiera tener la información sobre la mesa. Vicente. Mi querida meme, me llamó más la atención que no es posible, porque hay un montón de que no puede ser